Este escándalo en la penitenciaría El Bosque en Barranquilla. Testigos aseguran que el hijo de Nilce López hizo su fiesta de boda dentro del penal, en la que en vez de arroz habrían lanzado billetes. El INPEC dice que no hubo lluvia de dinero, pero admite que sí hubo excesos. Tras las rejas, Jorge Luis Alfonso López, hijo de Nilce López, dio el sí en el sagrado vínculo del matrimonio. Hasta ahí todo era normal. La irregularidad estuvo en que para la ceremonia la penitenciaría del bosque fue transformada en un lujoso salón de eventos. Hubo algún exceso en cuestión de lo que tiene que haber con arreglos, ya que para todos los internos, en todos los establecimientos del país, todos los internos son iguales. Los excesos en la decoración le costaron el puesto a dos altos funcionarios del INPEC en Barranquilla. Fueron dos personas removidas de su cargo, la directora encargada y el director regional encargado. Esta es la penitenciaría del bosque, el lugar donde se realizó la ceremonia católica. Versiones indican que a los recién casados no le lanzaron arroz, sino billetes de 50 mil pesos. La investigación no ha concluido. El INPEC tiene en la mira a varios guardianes. El resultado implicados podrían ser separados de su cargo por el lujoso matrimonio.